Gustavo Petro volvió a quedar en ridículo frente a Nayib Bukele, sí, el mismo presidente que constantemente le estaba diciendo cómo enfrentar a la delincuencia, cómo enfrentar a los bandidos, cómo enfrentar a los criminales, al presidente que mejor éxito ha tenido enfrentando a criminales, a terroristas y a bandidos como lo es Nayib Bukele, pues ha quedado de nuevo por tercera vez en ridículo, ¿por qué? Porque está demostrando que el país se le ha salido de las manos y vamos a pasar a ver la noticia a profundidad. Y ya saben, si quieren marcar diferencia, no solamente por cómo piensan, sino también por cómo visten, no te quedes sin tu camiseta. ¡Cómprala ya! En pantalla, revista Semana titula Nayib Bukele publicó sobre incautación de cargamento de cocaína proveniente de Colombia y mencionó a Gustavo Petro, la fuerza naval del Salvador incautó en las últimas horas más de una tonelada de cocaína. Ya recordarán ustedes que hace poco Gustavo Petro ha estado publicando en su cuenta de Twitter que bueno, que incautó un cargamento de cocaína por allá en Nariño para intentar echarse en flores de que él supuestamente si tiene marodura, de que él está, bueno, llegando a las incautaciones del día a día, que por el contrario lo que están diciendo la oposición, que él no está combatiendo a los narcos, pues bueno, él demuestra que supuestamente sí. Bueno, la realidad que nos está mostrando Nayib Bukele es que se le ha salido completamente de las manos al presidente Gustavo Petro este problema en narcotráfico. Pero bueno, continuemos. El polémico presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó a los ciudadanos de su país y a la comunidad internacional que las autoridades de su país habían hecho una incautación de droga proveniente de Colombia en las aguas de ese país. El mandatario salvadoreño aprovechó la información para mencionar al presidente colombiano Gustavo Petro. Es que es bello, es bello. Fíjense lo que les voy a mostrar en este momento. Mire, él anuncia la noticia y termina citando en un tuit, o sea, crack, crack, crack. El papu de papus, en serio. El mejor presidente del mundo, Nayib Bukele. Sí, señores, en este momento el mejor presidente del mundo, así a los progres les duela, así a los progres les duela en el alma. Qué pobrecito los bandidos y los criminales que no les dan tres comidas al día con la mejor proteína del mundo. Sí, les duele. Yo sé que en el fondo les duele bastante. Bueno, el presidente etiqueta a Gustavo Petro y les dice, mire, su país se le está saliendo de las manos. Mire, mire las externalidades negativas de su pésimo mandato. Ya me está tocando a mí solucionarle los problemas que usted no puede solucionar allí en su país y que está en la obligación supuestamente de hacerlo. Bueno, continuemos. Nayib Bukele usó su cuento oficial de Twitter para comunicar que la Fuerza Naval de El Salvador incautó un cargamento de cocaína que transportaban por las aguas salvadorinas tres personas de nacionalidad colombiana. Se cree que la droga está valorada en menos de 30 millones de dólares. En al menos 30 millones de dólares. Increíble, ¿no? Y lo peor de todo es que Gustavo Petro se jacta de supuestamente enseñarle a gobernar a Nayib Bukele, imagínese. O sea, hay que ser demasiado ridículo, iluso para darle clases de gobernabilidad al que es en este momento el mejor presidente del mundo, sin lugar a dudas. El que tiene la mayor favorabilidad no solamente de su pueblo, sino de toda la región que está exigiendo, que está clamando por un presidente como Bukele. Nuestra Fuerza Naval acaba de incautar un LBP a 520 millas náuticas de la Bocana de Cordoncillo, estéreo de Jaltepeque, con tres tripulantes de la nacionalidad colombiana. Se estima que contiene aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína, valoradas en unos 30 millones de dólares. Escribió el presidente de El Salvador en la noche de este lunes 27 de marzo. Fíjense nomás ahí el tuit. Y Gustavo Petro se da el lujo supuestamente de darle clases de gobernabilidad a Bukele, es que en serio, yo cada vez que hablo y repito esto, me cuestiono cómo es posible que un presidente de esto haya llegado al día de hoy a la presidencia de la Casa de Nariño. Es que es increíble. El mandatario centroamericano informó de sus redes sociales que esta es la incautación de drogas ilegales más lejana de la costa salvadoreña que se ha hecho en toda la historia. Imagínense. Récord tras récord. Eso es lo que hace Nayib Bukele. Le demuestra al mundo entero que cuando hay voluntad, los bandidos y los criminales no tienen salida. Por más lejos que digan estar de su territorio, cuando hay voluntad, allá se llegan y allá se les va a perseguir. Increíble. Esta se convierte en la incautación de droga más lejana de la costa en la historia de El Salvador. 963 kilómetros, añadió Nayib Bukele. Obviamente son récords que un Gustavo Petro no va a poder conseguir. ¿Cuáles son los récords de Gustavo Petro? Bueno, las masacres en este país totalmente disparadas. La inflación también totalmente disparada. La inseguridad ni se hable. Si hubieran premios Guinness para todo esto, Gustavo Petro se los llevaría a todos. Pero los trinos de Bukele no terminaron ahí. Ya que luego de informar sobre la incautación del millonario cargamento de cocaína que transportaban ciudadanos colombianos, el presidente de El Salvador usó su cuenta de Twitter para mencionar la cuenta oficial del presidente Gustavo Petro. Y es que es increíble. Gustavo Petro citándolo para que leyera el hilo en el que El Salvador haya informado sobre su incautación. Fíjense. Qué belleza, ¿no? Esto es como para mandarlo enmarcar. Y mostrárselo, o sea, constantemente a Gustavo Petro. Es que mire, mire lo que está causando su gobierno. Externalidad negativa. A mí me haría pena. Yo como colombiano me disculpo por el pésimo gobierno que tenemos al día de hoy. Que tengamos que llevarle a todos ustedes problemas. Cuando se supone que nuestro presidente debería poder garantizar seguridad, pero no lo hace con su propia población, mucho menos lo va a poder hacer con la población de otro país. Los dos mandatarios han tenido fuertes choques en las últimas semanas. Ya hemos reaccionado a todo eso en vivo y en directo aquí en mi canal de Twitch. Los videos están montados en mi canal de YouTube. En las últimas semanas a través de medios de comunicación y redes sociales debido a la polémica cárcel que ha creado Buquería en El Salvador para enviar a los pandilleros más peligrosos de ese país. Fíjense que lo peor de todo es que Gustavo Petro decía que ese tipo de criminalidad se combatía ahora construyendo universidades. Imagínense lo ridículo que hay que hacer para caer en todo esto. Ya saben ustedes, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, Gustavo Petro es uno de los mayores promotores del educacionismo. Esa ideología perversa que intenta solucionarlo todo con la educación, supuestamente. Todo en un país se soluciona con la educación. Bueno, ya sabemos, hay muchísima información, podemos dedicarle capítulos enteros a hablar de eso. Que demuestra que efectivamente para poder invertir en educación se necesita principalmente la riqueza. No la riqueza se crea con educación. No, no, esto es mentira. Y lo otro que toca igual, poder hablar a profundidad es a qué Gustavo Petro le llama educación. Cosa que obviamente difiere lo que en realidad significa la educación. Lo que Gustavo Petro llama educación es, bueno, intentar promover siempre desde la academia todo el tema de la Agenda 2030. Todos los puntos del desarrollo sostenible, ¿no? Feminismo, ecología, homosexualismo como ideología y un montón de ismos que ya todos ustedes conocerán de pies a cabeza. Porque ya saben ustedes que está dentro de la doctrina del propio Gustavo Petro a capa y espada. Bueno, él llama educación a esto y dice que todos los problemas de la sociedad se van a solucionar con eso. Bueno, ridículo, patético, educación no es nada relacionada a esos ismos que constantemente propone y promueve Gustavo Petro para financiar a través del dinero, a través del Ministerio de Educación, ¿no? Pero bueno, otro ministerio que también se dejó en las manos, del cual podemos también hablar a profundidad, pero continuemos entendiendo que no se les están respetando los derechos humanos a los reclusos salvadoreños. No, pobrecito, pobrecito, los criminales, ¿no? Los maras salvadruchas que es que no están comiendo tres veces al día con la mejor proteína del mundo, que es que pobrecitos, ¿no? Primero, solucionarles los problemas a la gente que en realidad lo necesita, a la gente honrada del país. Eso lo tiene muy claro Nayib Bukele. Es algo que obviamente no tiene claro Gustavo Petro. ¿Cómo Bukele en El Salvador? Honduras implementará importante medida contra los delincuentes. Entonces, fíjense que esto es como una bola de nieve. Esto representa obviamente que si hay voluntad, la criminalidad se puede combatir. No hay excusa, no hay excusa. La única excusa es que efectivamente si usted es presidente y no está combatiendo a la criminalidad, a los terroristas, aquellas personas que utilizan su libertad y su poder para amedrentar a la población honradas porque usted probablemente haga parte de esos criminales, de esos bandidos. Y eso lo ha dicho constantemente Nayib Bukele. Y es lo que pasa al día de hoy con Petro. Con el fin de disminuir el hacinamiento carcelario, Honduras construirá dos prisiones de máxima seguridad que, según estimaciones oficiales, tendría cada una capacidad para 1.500 reclusos. Uno de los centros estará ubicado en una isla a 250 kilómetros de tierra firme. Una decisión que aleja la posibilidad de que los reos tengan facilidad de contacto con la civilización. El comienzo de obras en ambos complejos está programado para 2023 y ya han trascendido algunos detalles del proyecto. Aquí en Colombia, los proyectos que se están llevando con respecto a los reos es entregarles dadivas. Lo ha llamado Gustavo Petro la humanización de las cárceles. Fíjense qué barra basada. Y lo por lo tanto es que hay mucha gente que lo aplaude. Fíjense lo que les estoy diciendo. Y ya han trascendido algunos detalles del proyecto. El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, citado por el heraldo, precisó que una de las cárceles se localizará en las islas del Cisne y la otra en el área montañosa entre Patuca y el departamento de Gracias a Dios. Hay una sobrepoblación que anda alrededor del 20 o 25% en estas cárceles, por un lado. Y por otro lado, las características de estas dos cárceles de máxima seguridad es que están aisladas totalmente de cualquier centro urbano. Dijo Sánchez en una comparecencia. Fíjense que nosotros estamos también en la obligación de demostrarles a los políticos que si quieren ganarse nuestro voto, tienen que tener mano dura contra los criminales. Es que en serio necesitamos entender esto de una vez por todas. Los políticos también se adaptan a nuestros requerimientos, a las demandas que hay. Si nosotros no estamos siendo constantes, quisquillosos con este discurso, ellos no van a entender, no van a comprender, en serio, que este tipo de cosas es necesaria. Es para allá. Es que es para allá. Lo necesitamos ya. ¿Qué da Gustavo Petro? No. Bueno, vamos a intentar quitar las penas, los hurtos. Bueno, si quitamos los hurtos es porque los hurtos se van a reducir. Bueno, si ya no tipificamos el hurto como un delito, entonces quiere decir que los hurtos como delito se van a ver disminuidos. Imagínense, es la forma en la que él interpreta la supuesta seguridad que le quiere dar a los ciudadanos en Colombia. No, imagínense, algo así es ridículo. Vamos a sacar a los reos de las cárceles, pues porque las cárceles no los van a rehabilitar, no los van a intentar restablecer en la sociedad. Entonces, rebuscamos las penas, miremos cómo podemos humanizar las penas de estos bandidos criminales para que puedan salir a delinquir. Oiga, o sea, yo no sé, en serio, cómo hay gente que cree en esto. Yo todavía sigo sin entender cómo hay gente que se cree en este tipo de cosas. Me parece ridículo. Cuando concluyan los proyectos, el sistema carcelario debe ser potenciado precisamente para darle un mejor tratamiento a los internos. Yo voy precisamente a hablar de que Gustavo Petro y el ministro de Justicia también en reiteradas ocasiones ha dicho de que, bueno, que es que no hay forma de poder tener cada vez a más personas en las cárceles. Pues necesitamos construir más cárceles. Necesitamos que esa gente que esté allí trabaje, que se gane su propia comida, que se gane su propio techo y que ayude a construir más cárceles. No puede ser que ellos estén viviendo sabroso. Mientras la gente honrada sigue trabajando para mantener los hallazgos, que eso es inadmisible. Como primera medida y además romper la comunicación interna y externa que hay desde y hacia estos centros penitenciarios con el fin de girar instrucciones para cometer cierto tipo de delitos en las ciudades, agregó la autoridad hondureña. De acuerdo con el heraldo, las nuevas prisiones albergarán aquellos condenados cuyos delitos son considerados de mayor gravedad. Entre estos, la policía asturral, el narcotráfico, vínculos con el crimen organizado y en esa línea la pertenencia o nexos con pandillas. Ese medio aclaró que, por lo tanto, la propuesta recibió buena recepción. Sin embargo, el siguiente paso será evaluar los fondos y las personas que contribuirán que la iniciativa se materialice. Medios internacionales como la Prensa Gráfica informan que Honduras cuenta con dos cárceles de máxima seguridad en un sistema penitenciario de 26 prisiones. Señores, necesitamos pedir, exigir aquí en Colombia que se construyan más cárceles para colocar a los bandidos en cintura. Ellos no pueden pretender que aquí en Colombia los reos estén viviendo mejor que la gente honrada. Y bueno, señores, recuerden que todas estas reacciones y todos los videos las hacemos en vivo y en directo a mi canal de Twitch. Así que, bueno. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que, bueno, señores, ahora sí, no siendo más, ¡se cuidan!